Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos compartir como preparamos esta deliciosa receta, acompáñenos por favor, necesitaremos 80 gramos de hojas de hierbabuena lavada y desinfectada, azúcar al gusto, aproximadamente 1 taza de jugo de limón y 25 gramos de chía, esta última es opcional, licúa la hierbabuena con un poco de agua, endulce el agua a tu gusto, vierte la hierbabuena, el jugo de limón y la chía, agrega hielo y está lista para disfrutarse, con estas cantidades preparamos 5 litros de agua, como verás es muy fácil de preparar, refrescante y deliciosa, anímate a prepararla les compartimos el enlace a nuestro nuevo canal en donde encontrarán solo recetas de cocina, no olvides compartir nuestros videos, visitar patadegatotv.com y suscribirte a ambos canales, son gratis, continúen con nosotros amigos.